... Gracias Blanca. Bueno, estamos con una mujer que ha sido probablemente la actriz española... ...que más veces ha puesto el pan y la sal en la mesa del cine español. Bueno, pero hoy estás aquí porque... no por el cine, sino por el teatro. El teatro. Está representado todos los días en un escenario... ...los ladrones somos gente honrada de Jardín, por ejemplo. Sí, en el teatro de la Villa de Madrid, en Colón... ...a teatro lleno diario y además he hecho muchas chachas... ...pues ahora estoy haciendo otra chacha. Una chacha muy llorona, muy llorona. ¿Pero ladrona o no? Con eso ve el título. No te lo digo porque ahí somos sospechosos los 22 personajes. Siempre que sale uno público, dice... ...yo, ¿esto quién es? ¿Esto qué pasa ahora? Porque todos somos sospechosos. Y entonces al final quedan... Bueno, Líos, ¿algo eres de las buenas o de las malas al final? Como un niño que dijo... ...que fue a ver la junta y dijo... ...las buenas son las dos señoras que hacen la comida. Y éramos una doncella y yo. Bueno, entonces eso de que el personaje siempre puede al actor... ...en este caso no... ...tú de ladrona nada. Que quede claro que no. Nada, nada. Nada en absoluto. Estamos a teatro lleno y ya llevamos dos meses. Y además tiene un aliciente muy grande... ...aparte de que el teatro es comodísimo y preciosísimo... ...es que trabajamos a 500 pesetas. Precios populares. Precios populares. Ay, Gracita, esto de Javier Poncela que parece que es en este momento... ...el autor que más se está reponiendo siempre... ...¿qué pasa? ¿Que siempre está vigente? Siempre. Se adelantó a su época y está vigentísimo siempre. Esta obra de Los ladrones somos gente honrada... ...ha debido de ponerse infinidad de veces y en infinidad de versiones, ¿no? Pues yo no estoy en el corriente de todas. Sé que se hizo película, que después de estrenarse se volvió a reponer... ...y ahora nosotros. ¿Y este montaje que habéis hecho ahora tiene algún tipo de innovación... ...o es el típico, el teatro clásico? Es el teatro clásico, pero tiene dos decorados muy bien hechos... ...por Barajas y aprobados por Juan José Ánez, nuestro productor... ...que son plataformas. Está un decorado, un poquito corre en el trono y enseguida aparece el otro decorado. Bueno, ¿qué tipo de gente va a veros al teatro? ¿Hay mucha gente joven? Mucha, mira, los martes lo hacemos para los niños... ...y por la noche para la tercera edad. Y va todo el mundo. Niños casi todos los días, hay porque es para menores. Va gente joven, gente mayor, gente que quiere recordar... ...y gente que como es una compañía estupenda porque todos son primeras figuras... ...pues todos tienen su público y van a verlos. Gracida, tú tuviste una época de trabajo bastante mala, tuviste una crisis muy dura. Sí, por exceso de trabajo, sí. Cogí una depresión muy grande, pero ya llevo seis años trabajando sin parar. En los momentos en que mucha gente ya sabes que a veces piensa... ...bueno, no vamos a llamarla porque está mal o no vamos a llamarla... ¿Hubo alguien que te ayudó? Mucho, los compañeros siempre me han dado ánimos. Sí, me han dado muchos ánimos mis compañeros. Gracida, ¿tu físico o tu voz te ha condicionado para hacer un tipo siempre de los mismos personajes o no? Bueno, he hecho bastantes, he hecho muchos personajes, pero mi voz me ha ayudado mucho. Yo creo que un 99% es la voz. Bueno, pero por ejemplo, vamos a tratar de otras compañeras tuyas que han hecho también papeles muy parecidos. Por ejemplo, Florinda Chico, por ejemplo, Rafaela Paricio. También tiene las voces muy significativas. Pero ellas, por ejemplo, han tenido de vez en cuando algún papel dramático. ¿Tú has hecho alguna vez algún papel dramático de la cita? Yo sí, en teatro cuando empecé sí. Y la película Sorcitroen era una trágica comedia muy bonita. ¿Echas de menos ahora al cine? No, estoy contenta con el teatro, sobre todo con el teatro de la Villa de Madrid. Pero el teatro es para ti una vocación más que el cine. El cine, digamos que lo hiciste una temporada, bueno, eras de las que más cobraban. Yo recuerdo que eran unos sueldos impresionantes cuando hiciste muchísimas películas. Hice muchas películas, pero a mí lo que más me gusta es el teatro. Es tu vocación auténtica. Es mi vocación auténtica. Entonces, Gracita, solamente podemos desearos a todos los que estáis en esta obra de Jardiel que siga el éxito. Que siga el éxito, que vengan a vernos porque en febrero terminamos, pero no porque deje de ir gente, sino porque está programado para otra obra. Que vengan todos y que se reirán mucho. Y que al final sabrán quién es el asesino. Los buenos y los malos. Muchas gracias, Gracita, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de un señor que es una especie de niño prodigio dentro del cine europeo. Se llama Emir Kusturika y ha vencido en el último Festival de Cannes. De ahí le viene su fama y su auricula. Ha estado ahora en Madrid y le hemos entrevistado. Emir Kusturika, yugoslavo, director de cine, 29 años. Su última película, Papá está en viaje de negocios, consiguió la palma de oro en el reciente Festival de Cannes. En el fin, Emir Kusturika utiliza la mirada de un inocente, de un niño, para describir la política yugoslava.